¡Suscríbete al canal! Y estamos conversando sobre trasplante de hígado. ¿Cuáles son las condiciones para ser un donante? Lo preguntan a través de las redes sociales. Sí, fíjate, para ser donante de cadáver, básicamente eso está descrito en la ley, son personas que han fallecido con muerte encefálica en áreas de asistencia médica, ya sean terapias intensivas, áreas de recuperación. La ley hoy en día nos hace a todos donantes, somos donantes presuntos y simplemente se valida con la familia que la persona no haya tenido ninguna contraindicación para eso. Se hacen exámenes, debe ser una persona sana, que no sea portadora de ninguna enfermedad. Para ser donante en vivo, tú tienes que ser relacionado consanguinamente con la persona, hasta cuarto grado. Igualmente es un proceso que está empujado por el amor y el altruismo. Por supuesto, entre familias es algo que se entiende claramente, pero la persona tiene igualmente que documentar mediante un proceso de estudio muy exigente que es completamente sana. La persona tiene que tener el mismo grupo sanguíneo y la persona tiene que haber consentido para dicho procedimiento. Entonces, son estudios que se hacen separados al proceso del trasplante, sobre todo en el tema de donante vivo vivo, y una vez que la persona efectivamente puede ser donante, se hacen reuniones, luego viene un proceso de consentimiento, luego viene un tema de planificación. La cirugía del trasplante vivo es sin duda la cirugía más compleja que existe hoy en día en el mundo moderno. Es una cirugía que dura 12, 18, 20, hemos tenido 24 horas de cirugía. Son postoperatorios muy complejos que pueden durar hasta 90 días y los problemas más complejos se presentan usualmente dentro de los primeros tres meses. Es el momento en el cual el paciente tiene el máximo nivel de inmunosupresión, es el paciente en el cual el paciente es más susceptible de infecciones y es el paciente en el cual está sometido recientemente a este procedimiento extremo que significa retirar el hígado, sustituir su órgano enfermo por un hígado nuevo, para lo cual necesitamos de un apoyo que solo Policlínica Metropolitana tiene hoy en día a disponibilidad de los pacientes. Y nos sentimos muy orgullosos de durante 15 años haber sido los que llevamos la batuta en eso y bueno, por eso Policlínica Metropolitana es la mejor institución médica del país y la número 19 en Latinoamérica. Tremenda experiencia, ¿no? Es una experiencia extraordinaria. Es un equipo, en quirófano nosotros tenemos los mejores anestesiólogos, anestesiólogos que tienen una experiencia acumulada muy, muy extensa. Luego tenemos un team de cirujanos que somos aproximadamente 8 cirujanos que participan de esto, un team de enfermeras especializadas en eso. Luego viene la recepción del paciente en la terapia intensiva, su cuidado, el laboratorio, las áreas de radiología, el seguimiento del paciente. Es realmente un procedimiento que reta a la institución, la mejora, desarrolla pautas médicas que exigen y nos llevan a ser realmente médicos de primer mundo. Es algo que para lo cual nosotros nos sentimos muy orgullosos. Son actividades muy difíciles, no te voy a negar que hemos perdido pacientes. Como te digo, el 93% de los niños viven, eso quiere decir que algunos han fallecido. Han sido momentos muy dolorosos, han sido momentos que compartimos con mucho respeto con los padres, con las familias, pero la verdad es que las estadísticas dicen que la posibilidad de éxito son muy altas y nos sentimos muy complacidos de prestar este servicio en Venezuela, para lo cual necesitamos un apoyo inmenso de infraestructura y también un apoyo financiero inmenso porque esto es una cirugía muy costosa, como te podrías imaginar, no solo en Venezuela, en Sao Paulo, en Bogotá, en Miami, en París. En el mundo. El mundo entero es una cirugía muy compleja. Y lo otro que tiene que entender la gente es que en el trasplante de hígado hay varias cosas que están reportadas en todo el mundo. Primero, la falta de órganos, la carencia de órganos es un tema mundial. Europa tiene carencia de órganos, no tiene la capacidad de cubrir todas las personas que necesitan trasplante. Estados Unidos tampoco la tiene, Latinoamérica tampoco la tiene. Desafortunadamente, ahorita estamos viendo un momento, yo diría que flaco con el tema de la donación nuestra. Tuvimos momentos mejores. Nosotros trabajamos, además de en el trasplante, también trabajamos involucrados en el tema de la donación porque todo equipo de trasplante debe ver las dos lados de la acera. Eso es importante que el paciente lo sepa porque hay algo que se llama muerte en lista de espera. La muerte en lista de espera está reportada en todos los centros serios. Tú la puedes buscar en Yunos, que es el organismo que lleva esto en los Estados Unidos. Las puedes buscar en la ONT de España, las puedes buscar en todos los programas que llevan registros. Eso significa que este es un paciente que fue candidato, que entró a lista y no llegó a recibir el trasplante. Esperando. Esperando. Eso existe, es algo que para nosotros también es muy doloroso y por eso es que te digo que nosotros no solo nos dedicamos al tema del trasplante, sino que también trabajamos en conjunto con el gobierno nacional para ver de qué manera nosotros podemos mejorar nuestras tasas de donación y que más y más pacientes se trasplanten. Y como te decía al principio, formar recursos humanos para que más programas se abran. Porque como te comenté, nosotros no existe en Venezuela aún una capacidad adecuada para la atención de todos los pacientes. Lo que sí es importante es que el paciente entienda que esta opción existe, que la evalúe, que vea cuáles son sus posibilidades, que conozca los resultados que tenemos y a partir de allí el paciente tome decisiones. Pero es una decisión grande para la familia y por eso esto involucra psicólogos, trabajadores sociales, médicos especializados en esto. Un grupo amplio de personas. También es importante llevar este mensaje a la ciudadanía, de la importancia de ser donante. Porque muchas personas dicen, no, qué miedo, yo no voy a donar, por ejemplo. Sí, sí, es muy importante eso. Y por eso es que te comentaba desde el principio que hablar del tema del trasplante tiene que estar muy vinculado a hablar del tema del donante. Entonces, por eso es que es importante que estemos siempre conscientes que parte del problema, parte de la solución del problema implica involucrarse en distintas áreas. Y eso es un poco lo que hacemos nosotros en esas dos áreas que tienen que ver con el éxito o no del trasplante. Jaime Martínez, a través de la cuenta de Twitter, nos pregunta, ¿cómo y dónde se inscribe? Fíjate, para el paciente nosotros tratamos de generarle rutas de comunicación que sean sencillas, contacto arroba fundahígado.com. La persona puede escribir a Twitter, que nuestro Twitter es fundahígado. La persona puede seguirnos en Instagram, que es fundahígado. La persona puede seguirnos en Facebook, que es fundahígado. Y básicamente, a través del correo electrónico, la persona puede compartir su inquietud y nosotros podemos atenderla, ya sea vía escrito o podemos hacerlo a través de una cita. Josleidy Bellorín, tengo hepatitis C. ¿Puedo optar para ser trasplantada de hígado? Es una buena pregunta porque nos trae de vuelta al primer segmento que tomamos. La hepatitis C es una enfermedad que hoy en día tiene una tasa de curación afortunadamente muy alta con los nuevos antivirales que existen. Y el paciente que tiene hepatitis C per se no tiene indicación de trasplante. Es el paciente que tiene hepatitis C que desarrolla una serie de alteraciones, que son temas muy técnicos que no quisiera hablar ahorita, como encefalopatía, asitis, hipertensión portal, que son los que tienen indicación. Por eso es importante la consulta, si su médico que lo está tratando no maneja el tema, ella puede mandarnos un informe y nosotros podemos responderle. Pero es allí el tema. Tener una enfermedad del hígado no significa que yo necesito trasplantarme, porque hasta la gente que tiene hígado graso en un eco piensa que tiene que trasplantarse el lunes a las 9 de la mañana. Doctor, ¿la recuperación? Bueno, fíjate, la recuperación es quizás el objetivo final de nuestro trabajo. Hablemos de los niños. Los niños se trasplantan para volver a la escolaridad. Es algo que hacemos de seguimiento. Nosotros seguimos a estos pacientes de por vida. Nosotros tenemos en nuestro Instagram, la gente podrá seguir, tenemos dos mujeres trasplantadas hace años que hoy en día son madres. Es la primera vez en la historia venezolana que mujeres han salido embarazadas y han tenido hijos después de un trasplante de hígado. Y lo que buscamos con los niños es que los niños regresen a su escolaridad. Eso sucede usualmente entre el mes 6 y el mes 12 y que los adultos vuelvan a su estructura familiar normal, como estamos haciendo tú y ahorita. Que sean excelentes comunicadores sociales, que sean excelentes camarógrafos, que vuelvan a trabajar y a tener una vida profesional y una vida familiar normal. Esa es lo que buscamos y eso es lo que se logra con el trasplante. Por eso es importante que no solo es el porcentaje de sobrevida, sino que la calidad de vida es una vida completamente normal. Siempre hay esperanzas para la vida. Doctor, por favor, sus redes, sus contactos. Perfecto, nos consiguen en arroba fundahígado en Instagram, nos consiguen en fundahígado en Twitter, nos consiguen en Facebook en fundahígado, nos consiguen en www.fundahígado.com. Muchas gracias, estamos a la orden y esperamos poder seguir ayudando. Gracias por habernos acompañado la mañana de hoy. Nos vamos a una pausa y ya venimos con más de Entre Noticias. Entre Noticias.